¡Suscríbete! 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 Porque la pobre te amaba en un tiempo No ha vuelto de mi alma con tu corazón Tu viejito de vos Y sus alitas Y las pies sobrevoradas Aquí en mi espíritu Sus caricias alabas Amado mi tabela A tu roca te lleno de mí A tu roca te lleno de mí Y lo más bien y nada Ya de tanto se quiere a lo cierto Y a mi pienso de tanto pensada Y a de tanto y horario contento Y a tu aviso o tu se van a olvidar Y que me sirve una sola dieciena Y al amor yo le quiero gritar Y que me sirve una dieciena Y a tu amiguita Y a tu amiguita Y que sirve una sola Y que me sirve esa sola Y que me sirve una sola ¡Gracias! 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 ! ¿Está bien? ¡Gracias!